Música Hola padres, soy Jennifer. Hace un año y medio fui a Puerto Rico desde Perú para hacer la maestría en física. Allí he conocido la obra porque justo al cruzar la calle donde vivo queda la residencia universitaria Acacias. Desde hace unos años, cuando aún vivía en Perú, mi papá me dio a conocer San José María a través de algunos videos en YouTube. Este año he conocido el espíritu de la obra. Me atrae el mensaje de santidad personal y el llevar a otros a la santidad a través del trabajo profesional. Pero se me hace difícil entender cómo un físico que trabaja en un laboratorio investigando puede hacer esto. Cuando me enteré que recién prelado es físico, me inquietó. Y quiero preguntarle. ¿Cómo puede un físico hacer apostolado a través de su trabajo de investigación? Igual que los demás. Da igual ser físico, que químico, que abogado, que ingeniero, que farmacéutico, que cualquier trabajo. O el trabajo en el hogar. Todos los trabajos sirven para la santidad personal y para la obra apostólica. Ya la misma transformación que podemos hacer con la gracia de Dios del trabajo en oración, ofreciéndolo al Señor, procurando hacerlo bien. Y a eso tiene ya un valor apostólico por la comunión de los santos. Porque todo lo que hacemos también tiene influencia en las demás personas. Pero además, como en cualquier trabajo, hay de alguna manera contacto con otras personas. Entonces con esas personas, a través de la amistad, ya sean físicos o no sean físicos, a través de la amistad, se puede dar lo que se tiene. Es decir, la amistad es siempre algo mutuo en que se transmite el propio modo de pensar, las propias ilusiones, a veces también las propias preocupaciones, para pedir ayuda. Y todo eso, en esa base de amistad, se transmite también el conocimiento que se tiene de Dios, la seguridad que se tiene recibida por la esperanza cristiana, tratando con amistad. Pero bueno, estos días también, al meternos con la cabeza en la oración, contemplando estos misterios, que nos preguntemos cada uno, sinceramente, para mí, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué supone Jesucristo en mi vida real, hoy, ahora, cada día? ¿Quién es Jesucristo para mí? Podemos contestar de muchos modos. Pero antes, antes que esa pregunta, hay otra más, no más importante, pero inseparable y previa, que es preguntarnos, ¿quién soy yo para Jesucristo? ¿Quién soy yo para el Señor? Y la respuesta es imponente. Hay un texto que estoy recordando estos días, varias veces, de San Pablo, en la Pistola de los Romanos, que dice, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Por tanto, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Hola, Padre. Mi nombre es Innocent. Soy de Sudafrica. Me mudé el año pasado a Westridge, la residencia de Opus Dei en Johannesburg, durante mi primer año de la universidad. Después de algún tiempo, me decidí saber más sobre la Cátedra de la Cátedra, y me seré baptizado en el Sábado. Primero, quería pedirle a pedirle a pedirle a mi papá, y a mi familia. También quería pedirle a pedirle a la siguiente pregunta. Ahora que voy a ser un nuevo Cátedra, ¿qué debería hacer para mantener la Cátedra de la Cátedra y seguir creciendo espiritualmente? Finalmente, quería preguntarle si pudiera gritarle a ti después de la reunión. Sin duda, me puedes saludar después, sí, sí. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Felicidades por el bautismo que vas a recibir el Sábado. Y generalmente, también en circunstancias como esta, Don Javier y también San José María, suelen decir, no pienses que has sido tú quien ha buscado a Dios, a Jesucristo, sino que es Jesucristo quien te ha buscado a ti. Y te ha buscado y te ha llamado, contando también con tu interés, con tu búsqueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!